Vamos a ver este informe interesante que ha publicado el diario El País sobre distintas situaciones reales ocurridas en China. Esta ocurrió en Seúl, en Corea del Sur. Bueno, este es un grupo de muchachos que hacen teletrabajo, un call center. Este es un grupo de trabajadores de un call center que están en un edificio en el piso 11. Están en un edificio, en el piso 11, estos muchachos que son trabajadores de un call center. Bueno, ahí vemos cómo están distribuidos. Vamos a subir y vamos a pasar a la otra placa. Estos son positivos, estos muchachos, llegaron un día y había ahí 19 casos positivos de COVID. Había 3, 4 que se salvaron. En algunas mesas como esta, hasta 9 de los 3 empleados dieron positivo. Imagínense, dieron positivo, muchos, muchos. Recuerden que estaban en un edificio, en un piso 11. Bueno, seguimos. ¿Qué pasó con ellos? Seguimos, ahí está. Esta es toda la planta donde ellos estaban trabajando, donde hay distintas mesas. Esos trabajadores se ubicaban dentro de una misma planta, con 137 trabajadores juntos en un entorno cerrado. Atento a estos detalles. En un entorno cerrado. Avanzá la placa. Estaban esos primeros casos en un entorno de 137. ¿Qué pasó cuando comenzó a avanzar el tiempo? Miren cómo se esparció este contacto. 79 contagiados en sólo esta sala cerrada. Ese no es un detalle menor. De los 9 que había. De los 9 que había, pasaron a 79. Seguimos. Avanzá un poquitito. Déjame leer ahí, ahí está. Al resto de los trabajadores de esa planta se les realizó el test y la proporción de contagios fue mucho menor. Fíjate. En la misma planta, avanzá, subime, ahí está. En la misma planta, en este lugar que estaba cerrado, con el resto de los muchachos sólo se detectaron 5 contagios en el mismo piso. Pasá la otra placa. El resto del edificio, en el resto del edificio sólo dieron positivo 3 personas de entre las 927 examinadas, a pesar de que compartían vestíbulos, ascensores y otras zonas comunes. Acá en la planta 11 se armó un lío bárbaro. Y en el resto hubo sólo 3 contagios. ¿Qué dicen los científicos que trabajan en esto? Que la permanencia en un mismo lugar cerrado, el contacto por un tiempo genera el contacto. A de 15 minutos. Exactamente. Pasá un poquitito más. A ver, pasá. En la investigación, déjame leer un cachito, que realizaron las autoridades de Seúl, se descubrió que allí se concentraban casi todos los contagios descubiertos en el brote que afectaban un edificio de 19 plantas. Dicen, precisamente acá, que los contagios se producen cuando hay un tiempo ante la exposición del virus. Es decir, que no es que yo paso por ahí y vos tenés el virus y me lo vas a contagiar. No, no, hay que tener un tiempo, a excepción de si obviamente recibís este... Con mi vida. Con mi vida. Exactamente. Bueno, seguimos avanzando. Este caso sería cómo debe ser para evitar contagios. La misma sala de los chicos que trabajan en tele... Sí, call center. Call center, etcétera, etcétera. Ahí está. Hablan de los dos metros y de un dato muy importante. La ventilación, evitar el contacto físico, evitar aglomerar empleados en reuniones o zonas de café, mantener empleados a distancia, ubicar a los trabajadores en mesas en zigzag. No están enfrentados, están en zigzag con distancias de dos metros. Esta es una experiencia real. Por eso la estoy mostrando porque le encuentro valor en eso. Esto es una cosa que ocurrió y se subsanó de esta manera en Seúl. Bueno, seguimos. Vamos a un restaurante que ahora está en tanta discusión. Fíjense lo del restaurante, es muy curioso. Una comida de año nuevo, ¿se acuerdan que el año nuevo en China? Chino. Chino, generó, dicen que generó una gran expansión de los brotes. El 24 de enero. Este es un gran ejemplo para los restaurantes. Avanza. Miren. Este es el restaurante. Hay que prestar atención al aire acondicionado. No hay ventilación al exterior. No hay ventilación al exterior. Esto es en China. 90 personas. Exactamente. Y tiene capacidad para 90 personas. 17 metros de largo por... ¿Cuánto? Bueno, no me marca el ancho. 6 metros. 6 metros. Bueno. Seguí, vas a ver cómo aparece el caso 1. Vamos a... Ahí está. Llega a este restaurante donde estaban celebrando el año nuevo chino. El paciente cero, que se sienta en la mesa A, venía de Wuhan. Llegó el día anterior desde Wuhan. Y esa misma noche, después de haber salido del restaurante, presentó síntomas. Y se fue al hospital. El famoso presintomático. Exactamente. Llegó desde Wuhan, el epicentro de la enfermedad, a festejar el año nuevo y se sentó en esta mesa familiar en un restaurante que estaba con gente. Fíjense lo que ocurrió, que es muy curioso. Muy, muy curioso. Recuerden el aire acondicionado, sin ventilación, etcétera, etcétera. Miren. Esto fue lo que ocurrió. Hubo 10 contagios por COVID-19 en todo el restaurante. Y hay una curiosidad. Contagios aquí, contagios en la misma mesa del paciente, cero. Algunos, otros no, en la otra mesa y en estas mesas no. ¿Y en la mesa B, mirá? Sí. Acá, en la mesa de al lado. A, B y C. Pero hay dos mesas adelante que no. Que no tuvieron contagios. Vamos a pasar a la otra placa para explicar por qué no hubo contagios en la otra mesa. Primero, primer dato importante. La permanencia de las mesas, de las que están adelante, fue de 18 minutos. Las de atrás, de 53 minutos y de 75 minutos. Es decir, tuvieron mucha exposición. Pero hay otro dato importante, si podés pasar la placa, que es el aire acondicionado. Ahora, el aire acondicionado que está en la línea de los infectados, al permanecer tanto tiempo, generó tal vez, porque son aire acondicionados que no salen al exterior. Entonces, genera el aire. Claro. Dan vuelta el aire. Dan vuelta el aire. Y estas personas que tuvieron poco tiempo, se salvaron de tomar contacto con el virus. Bueno, los investigadores creen que el aire acondicionado fue clave. Hizo que el aire recirculara continuamente entre las tres mesas, concentrando entre esos clientes las micro gotas de carga viral que expulsaba el paciente cero, que estaba acá. Pregunto. Sí. Cada vez sabemos menos del ruchito este, o sea que como que estamos aprendiendo. Aprendiendo. Mi pregunta es, en la mesa donde está el paciente cero, hay cinco personas que están al lado y no se contagiaron. No se contagiaron. No lo explica el informe. No, no, está bien. Está bien, sí. Es la gran duda. Por eso decimos, ¿qué es? Porque tenían buen estado inmunológico, inmunológico, porque no tenían los receptores, porque eran menores de edad y tenían menos cárcel. ¿Qué es lo que pasa? Y eso es lo que no conocemos, por eso no hay que ser tan taxativos. Este informe del aire es lo importante. Es muy importante. Ese es el dato. Porque ahora también, perdón, hay calefacciones. Claro, que son con aire. Y ahora se circula. Entonces, cuidado. Pasá la otra placa porque hay algún datito más. Contagiados. Bueno, no, ahí está. Ahí está. Y esto es lo que se debe hacer, que es lo que aconsejan los científicos. Por ejemplo, ventilación. Primer caso. Segundo, evitar la circulación del mismo aire. Es decir, que el mismo aire que chupa el aire acondicionado, fuera y dar vuelta. Tratar de sacar mesas afuera. Usar siempre el filtrado. Si podés, sacás mesas afuera. Amplía la distancia dos o tres metros. Y hay una... Y reducir, obviamente, la cantidad de gente. Y hay un dato muy importante, que parece un dato menor y una pavada. O sea, la música baja, casi inexistente. Porque la música alta obliga a hablar más fuerte. Mirá, gole. Y al hablar más fuerte, uno expulsa... Más microgotas. Más microgotas. Más que más microgotas, más lejos. Más lejos. Más potencia. Más lejos y más potencia. Siempre que sea posible, trasladar al exterior la actividad. Un dato light que por ahí se ha cuestionado, en el transporte público, que era el tema de las ventanas. De las ventanas. Y ahí dice, abrir ventanas, incluso si causa incomodidad por calor o frío. Incluso. Mirá que dato para el transporte, ¿no? Ahora nos vamos a meter al transporte. Bueno, esto es del restaurante. Vamos a ver en un transporte, qué ocurrió en un vehículo. Son dos vehículos iguales, en China también, uno de 60 personas y otro de 68 personas, que acudían a una ceremonia religiosa. Dos autobuses acuden a un rito budista. Los vehículos están densamente ocupados con apenas 75 centímetros entre filas. Miren, como representan las filas que estaban acá en el medio. Vamos a ver qué pasó ahí adentro. Algo tiene que haber pasado en este ómnibus. Paciente cero. La paciente cero, una mujer de 64 años, había estado en contacto con personas de Wuhan. No tuvo síntomas hasta el día siguiente de haber estado sentada aquí en el colectivo. Fíjense lo que pasó. Reitero, este es un estudio sobre casos reales, que es lo más importante que tiene esto. Hubo, a partir de la paciente cero, 23 contagiados por COVID-19. En total, se contagiaron, reitero, estas 23 personas en el autocar. Nadie enfermó en el otro, aunque celebraron el mismo rito. En el otro ómnibus, aquel, que iba casi la misma cantidad de gente, nadie se contagió, porque obviamente no había quien lo transmitía. Pero fueron al mismo rito, al mismo lugar, que era amplio. El colectivo no es amplio. A ver, pasá un poquitito. ¿Qué dice? El aire acondicionado estaba en modo recirculación. Los investigadores creen que fue decisivo. Los pasajeros se contagiaron al margen de la distancia que tenían con la paciente. Recuerdan que la paciente cero estaba por acá y ahí, miren, el aire es el que transmite. Por recirculación. Por recirculación. Porque hay un sistema también de que entra y se va el aire. Exactamente. Este es por recirculación. El aire acondicionado. 23 contagiados por COVID-19 en el autobús. Pasá un poquitito la placa. Distintos estudios en Japón y otros países muestran que los medios de transporte no son lugares en los que se produzcan grandes contagios si los usuarios mantienen las normas de higiene y protección, sobre todo el uso de mascarillas que evitan la expulsión de partículas contagiosas en el ambiente. Esa es la gran evaluación. Está acá. Distancia física para todos los casos. Ahí que dice que yo no logro ver. Control de ingeniería. Control de ingeniería. Es decir, crear barreras. Crear barreras entre las personas. Se los restauran ahora que también. Redistribuir responsabilidades para reducir el contacto entre individuos. Y uso obligatorio de mascarillas no médicas. La protección. Bueno, acá están las fuentes consultadas. El CDC, que es el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos. El John Hawking, que es muy importante. ¿Y cuál más está? Ah, y el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades también. Bueno, este fue un trabajo que me parece brillante, hecho sobre casos reales y cómo han trabajado los chinos. Acá vemos cómo trabajaron. Identificaron al paciente cero. ¿Sabían quiénes iban en el colectivo? Bueno, acá a nosotros se nos pone un poco más. ¿Sabían quiénes iban y dónde estaban sentados? ¿Podemos bajar? ¿Podemos ir al ómnibus, por favor, al caso cero? Baja. Ómnibus, caso cero. Ómnibus, caso cero. Un poquito más. Más arriba. Un poquito más. A ver si se puede. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Me puedo parar? Sí, 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 vení. Permiso, Dani, ¿me puedo parar? Sí. Mi pregunta es, este paciente cero, es un paciente presintomático. Presintomático. El tipo no sabía. El tipo no sabía. Hasta el día anterior no había tenido ningún... Yo no sé, yo no tengo síntomas, me siento bien, no sé nada y tengo el virus. Sí. ¿Qué pasa si yo lo testeo? Si yo testeo a toda esta gente, va a aparecer este... Va a aparecer este. Antes del contagio. ¿Por qué no se testea más? Sí, se debe testear más. Bueno, Córdoba está zafando porque testeamos más que Buenos Aires. Bueno, es que a eso voy. Tenemos más testeos que Buenos Aires. Entonces, yo digo, este caso detectado al tiempo... No pasaba nada. No pasaba nada. Y esto traído a Córdoba, por ejemplo, también, hablábamos de la necesidad de que los colectivos... Estamos en invierno, ¿no? Sí. Tienen que tener una ventanilla abierta. Sí. Porque en Córdoba no hay... Los colectivos creo que no tienen aire acondicionado. No, no tienen acá. O sea, que tienen que hacer circular con la ventanilla. Mejor que no tengan aire acondicionado. Pero... Y aunque sea molesto. Claro. Pero fíjate vos... Aunque sea molesto, claro, claro. Pero fíjate vos que si van protegido, si vos vas protegido y después te bajás las... Lavás las manos, qué sé yo, esto también disminuye. Sí. Porque, obviamente, esta persona debe haber tocido y ahí empezó a circular el virus. La otra cosa, ahí van 60 personas. 60. Con él. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa si van 30? Y bueno, disminuye todo. No. Aunque acá, como era cerrado, el aire circulaba, viste que aparecieron por acá. Sí, sí, sí. Pero... Y esto vale también para lo que está, ¿eh? Está muy bueno. Vale también para lo que pasó en el restaurante. El restaurante también. Digamos, se contagió, se contagió, ahí mirá, ¿ves? Y a lo mejor, mirá los dos que están al lado, no se contagió. Claro, claro. Esto que están acá no se contagió porque a lo mejor el aire no llegó ahí, ¿no? Claro. Pero ese es otro dato, el aire también. ¿Cuáles son los factores individuales que hacen que yo me contagie o no me contagie, aunque haya estado al lado? De un lado me contagio y del otro no. ¿Por qué? Y tus defensas, tu... Hablan mucho de eso, de cómo está la persona. La persona. Inmunológicamente. ¿Ah? El síndrome inmunológico. Sí, pero a partir de un estilo de vida más sano, de comer bien, de hacer vida física, esas cosas también ayudan. Ayudan. De usar vitamina C, de usar zinc, de usar omega, todas esas cosas que ayudan al cuerpo. Yo quise mostrar esto como una, obviamente que no es por suerte, yo he elogiado, hemos elogiado aquí a los científicos que han trabajado en la elaboración de la estrategia en Córdoba. Sí. Lo que quiero decir es que lo mostramos esto no para ilustrarlos a ellos, sino para mostrarle a la gente que gran parte de todo esto pasa por la responsabilidad individual y que hay alternativas de solucionar las cosas, por ejemplo, el transporte que era un cuco, para nosotros era un cuco, acá estos estudios basados en casos reales, dice que no es tanto si se toman las precauciones. Bueno, hemos tenido ya el comienzo del transporte. Y un dato sobre lo que hizo el asesor con el sobre, que lo puso ahí. Me llega un informe del COE que le mandan al Tribunal Superior de Justicia con respecto a los expedientes. Claro. ¿Qué pasa con los expedientes, los papeles? Y dice precisamente que no hay, si bien los estudios dicen, han mostrado que el genoma puede hallarse en las superficies, como cartón, metales, no existe evidencia científica contundente que asegure que sea un virus infectante. O sea, que se pueden tocar los papeles, no hay problemas, no se va a transmitir fácilmente. Digo porque andamos todos con esa psicosis, ¿no? Obviamente, después lavarse la mano y todo. Pero no hay que tenerle miedo a los papeles. Estamos como muy psicotizados con eso y eso dice el COE. El COE. Bueno, pasamos a los datos rápidamente para cerrar este tema.